¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Seguimos! ¿Seguro? ¡Sí! Y dos pasos pa' la mútero ¡Venga, venga, venga! Y da la media vuelta, vamos a empezar Venga, y dos pasos pa' la mútero ¡Venga, y dos pasos pa' la mútero! Da la media vuelta, vamos al principio ¡A mí me gusta la mútero! ¡Señores! Son la gente más chayi, la gente más animada La gente más carimpática, la gente más deliciosa Con esas palmitas de arriba, venga, esas palmas ¡Ey! 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 ¡Epa! Hoy he vuelto a encontrar Después de tanto tiempo Hoy he vuelto a hallar Y ahora me arrepiento Está bastante callada Toda la mitad Con color rojo Que la sangre mía Y descuidada Con mirada Con mirada Y una palabra Abandonada Noches de fantasía Y así vivir con ella Y en busca de una estrella Sin contar Y en busca de una estrella Y en busca de una estrella Y en busca de una estrella Y así nos encontramos Y así nos encontramos Amamos Con esa fantasía Y así nos encontramos Las que vivir con ella Y en busca de una estrella Y en busca de una estrella Y así nos encontramos Y así nos encontramos Y así nos encontramos Or mille ¡Agrada, mañana, mañana! Y así nos encontramos O meleye Por tenerte otra vez De pasión y de dolor De pasión y se perdió Yo te di mi sentimiento Tu viví mi amor y mi amor Y tu aclario me redace De una pasión fatal Hoy quisiera decirte Y arrancarte de mi vida Que un día de hasta la muerte Que un día de hasta la muerte Que tardó tiempo a sin parar De pasión y de dolor De pasión y de dolor Hoy sin ti no hago nada Que pasó y se perdió No, ya deja de desasar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.